Hablad con el Señor, hablad de vuestra vida y como aquellas mujeres santas, fuertes, que acompañaron a Jesús en los momentos dolorosos, en los momentos de la pasión, que también vosotras queráis acompañar a Cristo. De la vida de cada una de vosotras dependen muchas cosas grandes. Depende en primer lugar vuestra felicidad terrena y vuestra felicidad eterna. Y depende también el que otras muchísimas personas le conozcan por el ejemplo de vuestra vida. Pensad que aquellas que acompañaron a Cristo en el Calvario, pues tendrían quizá un poco más de la que vosotras, pero tampoco mucho más. Y fueron las que han dejado en la tradición de la Iglesia ese ejemplo de que a Cristo no se le puede dejar solo. No necesitaba de los hombres y de las mujeres, pero al mismo tiempo quiere que las mujeres y los hombres estén cerca de su entrega, de su amor para vivir con Cristo. También quería hablaros de que en Lopus Dei, porque hemos conmemorado los veinticinco años de la obra, de la elección de la obra emperatura, estamos celebrando un año mariano. Cuanto más hombres seáis, cuanto más categorías tengáis, cuanto más deseos de llegar alto alimentéis, más y más necesitaréis de la intercesión de la Virgen. Una madre que nunca nos suelta y que siempre presenta nuestras vidas delante del Señor si se las ofrecemos. Yo os digo que es estupendo también para la lucha personal que pongáis constantemente la intercesión de la Virgen en vuestras vidas. De una parte para que seáis cada día más responsables, cada día más alegres, cada día más optimistas y al mismo tiempo para que con vuestras vidas se pueda entender con fuerza la verdadera realidad del hombre que está en el camino que Cristo ha venido a ponernos por delante. No tengáis miedo a Cristo. ¿Os acordáis de ese Papa fantástico que hace poco prácticamente es el Papa de vuestra vida, Juan Pablo II, que empezó su cuantificado cuando muchos de vosotros todavía no habíais nacido, diciendo no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Y gracias a esos gritos y a ese trabajo y a esa oración y a esa mortificación, fueron cayendo tantos muros que separaban a los hombres entre sí y que separaban sobre todo a los hombres de Dios. Pues no tengáis miedo a Cristo. ¡Gracias!